Agradezco la invitación del Congreso. La verdad es que vengo hoy día, pido disculpas porque no escuché la exposición de Juan Carlos. Sin perjuicio a eso, me gustaría hacer referencia a los temas que ya se han tocado, y concuerdo con la mayoría de las opiniones. Yo fui seremia de justicia en la región de O'Higgins y me tocó ver directamente el tema de la infancia con Sename. Y la verdad es que la realidad hay que contrastarla viéndola y conociéndola. Cuando se hacen estas políticas públicas desde un escritorio, de repente uno comete el error de hacer muchas meras declaraciones y no aterrizar los temas a la realidad. Una ley sin recursos es absolutamente una declaración bonita de buenas intenciones. ¿Qué es lo que me preocupa a mí principalmente? La exigibilidad de las medidas, la exigibilidad que tenga la ley, para que efectivamente los jueces cuando tengan estos casos puedan efectivamente tener los medios para hacerlos exigibles, pero además de eso, los recursos. Porque hoy día tenemos un sistema que, como decía la representante Sename, hay cosas buenas y hay cosas malas. Yo lo vi en mi región, hay un centro cerrado de Sename para los infractores de ley que funciona con un colegio adentro, que es la única región, no sé si ahora hay otra que funciona con un colegio adentro. Hay muchas cosas, pero también, y las redes de la sociedad civil también son muy importantes. Pero ahí yo querría poner énfasis en un tema que es relevante. No basta con que el Estado tenga recursos para transferirle a los privados que son parte de la red de protección. No basta con eso. Es necesario que Sename o el organismo que se establezca tenga la capacidad de fiscalizar. Porque resulta que hoy día hay algunos que cumplen muy bien su función y hay otros que la cumplen muy mal. Y se los digo porque a mí me tocó denunciar casos concretos. Entonces, lo que pasa es que si nosotros establecemos un sistema de medidas de protección, no basta con que la ley diga que será exigible. No basta eso. Lo que es necesario es que exista el lugar donde los niños puedan efectivamente estar protegidos de esa vulneración de derechos y que el Estado le garantice que efectivamente se les va a proteger de distintas formas, dándole recursos a las organizaciones y fiscalizando a que esas organizaciones que están recibiendo los recursos estén cumpliendo. Porque la verdad es que lo que uno ve en la realidad es muy distinto a lo que se cree. Entonces, yo creo que en el caso de esta ley, o sea, hay un sinfín de cosas. Se han mencionado los derechos de participación, los derechos de petición. Aquí hay temas que son fundamentales y que yo creo que lo único que no puede quedar fuera es que esta ley venga asociada a la institucionalidad que se va a hacer cargo de hacer cumplir las medidas. Es decir, que el Estado no se puede hacer una ley de declaración de principios o una ley que a lo mejor establezca medidas de exigibilidad, pero no teniendo una ley que establezca los recursos. Eso no funciona. Por otro lado, esto del Consejo Consultivo, yo creo que puede ser muy bueno, pero yo creo que aquí no sé si la mejor idea, y esto yo lo planteo como inquietud para el Consejo, es que el Consejo tenga las amplias facultades u otro organismo. Pero lo que sí yo creo que en toda política pública, cuando no existe un organismo que sea autónomo y que pueda exigirle a otros organismos del Estado con un nivel de superioridad establecido en una institucionalidad, no es factible. ¿Por qué? Porque, a ver, es como que Sename le mandara una orden al Ministerio de Salud en un caso específico de salud mental. Cuando hay problemas, por ejemplo, de salud mental en los niños, claro, hay que pasar a un juez primero, para que el juez dé la orden, porque todos sabemos que estamos en un Estado de Derecho, que aquí se va a dar una orden de un juez, el Poder Ejecutivo tiene que cumplir. A veces se cumple, a veces no, no porque no se quiera cumplir, porque faltan los recursos. Entonces, ¿qué es lo que veo yo aquí? Que, o sea, no basta con que exista la posibilidad de que se le pida a un ministerio concreto, a un servicio concreto, sino que tiene que haber un organismo que fiscalice y que se cumpla. Es como, mira, es como la ley de transparencia, que los órganos que están sujetos a fiscalización del Consejo de Transparencia son los órganos que necesariamente tienen que cumplir, que es toda la administración del Estado. ¿Por qué? Porque resulta que se le imponen sanción a los jefes de los servicios y son sanciones monetarias. Pero, ¿qué pasa con los órganos que quedaron fuera y de manera que el Consejo de Transparencia no los fiscaliza? Esos órganos pueden cumplir o no, y bueno, dependiendo de eso se puede ir a tribunales o no. Pero, ¿a qué voy yo? Que si no hay un órgano que tenga facultades legales para exigirle a toda la red que tiene que cumplir, esto va a ser letra muerta. Porque en el fondo va a quedar a la mera voluntad del organismo que le corresponda cumplir o no la medida de protección. Entonces, en ese sentido, yo creo que, mira, más que entrar a un detalle y, bueno, obviamente no tenemos el anteproyecto ni nada de eso, que yo creo que, a mi modo de ver, yo creo que esta discusión evidentemente no es del anteproyecto, o sea, se está discutiendo respecto a estándares, pero yo creo que para cualquier anteproyecto, porque no se trata de mandar proyectos de ley para hacer más leyes y hacer leyes bonitas. O sea, lo ideal es que antes de que se mande ese anteproyecto, el Estado tenga claro cómo va a ser operativa esta ley. O sea, que esta ley en el fondo establezca todo lo que es la protección, establezca la exigibilidad de los derechos, que esto no sea una mera declaración tampoco, como que el Estado propenderá, el Estado exigirá y frente a una situación de incumplimiento tiene que haber necesariamente sanciones. O sea, así funciona, porque si no, no sirve de nada, si no es letra muerta. Una ley que no establece sanciones y un organismo que fiscalice que se cumplen esas sanciones es letra muerta. Entonces, yo creo que como cosas básicas para un anteproyecto, primero es que se establezcan una ley clara, que no sea tan confusa y que requiera una tremenda interpretación judicial que sea clara, precisa y que tenga la exigibilidad claramente determinada, con sanciones determinadas, con organismos que vayan a hacer cumplir esas sanciones y que efectivamente haya una fiscalización de eso. Y respecto de la red de protección, lo mismo. O sea, que haya asociado los recursos necesarios, no solamente para entregar subvenciones a los organismos de la sociedad civil, sino que para que se pueda fiscalizar que efectivamente se cumpla. Y que todos los organismos que tienen los temas de la infancia puedan tener un ente coordinador que los fiscalice para hacerlos cumplir. Porque si no, es lo que les digo, o sea, esto va a quedar en la voluntad del órgano que va a recibir esa petición. Entonces, eso para mi gusto, en una ley de protección de garantías de la infancia, es necesario que no se... O sea, esos son temas que no se pueden obviar. Y de ahí en adelante ya la discusión del detalle, de la minucia, eso bueno, ya es un tema que va a pasar obviamente por quienes hagan el proyecto y si esto se va a consultar nuevamente con la sociedad civil y con otra gente, bienvenido sea. Pero lo importante es que estos temas que hoy día hemos conversado acá, no queden fuera. Porque si quedan fuera, la verdad es que vamos a seguir con el mismo sistema que hoy día tenemos y la idea de esta ley es cambiar el sistema. Eso.